Quiero que pidas tus deseos, que adivines lo que veo Cuando te miro y no sabes qué decir Que me confieses tus secretos, que me ahogues con tus besos Que me digas que me quieres porque sí Quiero comprarme cuatro vidas y hace tres que no sabías Que escondidas me moría por ti No te me escapes todavía, aún nos quedan tantos días Solo dime que te quedas a dormir Dime que te bañara en la arena y dime que serás mi macarena Quédate esta noche, no dejaré que duermas Eres el día de mis noches, yo la noche de tus días En los que sueño que nos vamos de aquí Tan lejos que nadie pueda encontrarnos Pero siempre tan cerca de ti Imagino a cada instante aquel vestido de volantes Que bailaba cada noche para mí Cuanto más te odio, más te quiero Cuanto más te tengo, más quiero de ti Dime quién te bañara en la arena y dime que serás mi macarena Quédate esta noche, no dejaré que duermas Y ahora que no necesito palmeras Puedo ver la puesta de sol en tus piernas Quédate, esperaremos a que suba la marea Al beso de una sirena Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena Eres tú Tú, 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 tú Me da igual lo que me digan, sé que mereces la pena Eres tú la que me domina y la que me venena Tú, 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 tú Me da igual lo que me guían, sé que mereces la pena Me da igual que seas guapa, fea, rubia o morena Eres tú, eres tú mi macarena Eres tú mi condena, tu 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 mi macarena Eres tú mi condena, mi macarena Eres tú mi condena, tu mi macarena Eres tú mi condena, mi macarena